Se están dando una oportunidad. La actriz Úrsula Bosa emocionó a más de una persona al brindar una entrevista junto a su expareja Quest for G&R y semanas atrás, pues la química que tenían llevó a que los usuarios pidan que retomen su romance. Ahora, esto estaría a poco de concretarse. Para la alegría de muchos cibernautas, la popular Mirada de Tiburón brindó una entrevista exclusiva con las cámaras de más espectáculos, emitida en la última edición de este martes 10 de enero, y sorprendió al hablar del padre de sus hijas. Para sorpresa de muchos, Úrsula Bosa confesó que se hizo más de un tatuaje en honor a Quest for G&R. La frase favorita del padre de mis hijas que me tatué. «También me tatué, Christopher, Majo, Paz y yo», expresó. Sin embargo, esto no fue todo, ya que la conocida villana de Al Fondo y Sitio reveló que el padre de sus hijas está haciendo puntos para retomar su romance, y ella sí está evaluando volver con él. Estamos ahí ultimando detalles, del 1 al 10 está en 8.5, se está esmerando bastante, acotó sonriente. Úrsula Bosa da detalles de su regreso a AFHS. Asimismo, Úrsula Bosa dio detalles de su regreso a la nueva temporada de Al Fondo y Sitio, y confesó muy bien que aún no sabe qué personaje será. «Yo tampoco lo tengo muy bien definido, solo sé que me llamo Victoria y tengo coqueteos con Diego Montalbán», precisó la recordada, Claudia Zapata. La popular, Uchi, también recordó que no siempre supo que volvería a AFHS. Lo deseaba. Cuando se descubrió quién era la mujer de negro, dije, ya perdí mi oportunidad, pero me llamaron en noviembre, y Giyu me dijo, siempre fuiste la mujer de negro. Me hizo sufrir, finalizó.